Tres escuelas del sur de la Florida, ahora cerradas, vendieron miles de títulos falsos de enfermería por más de 100 millones de dólares. La Fiscalía acusó a 25 personas de este megafraude y ya hay 21 personas detenidas en el caso. Los acusados eran de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Delaware. Los dueños y empleados de las tres escuelas que no han sido identificadas vendían los diplomas falsos por un promedio de 15 mil dólares.